El presidente de la junta supervisa el centro de divulgación de resultados y explica cómo se hará la verificación de votos en los renglones municipal y congresual. El pleno de la junta fijará este miércoles fecha para conocer la propuesta de conteo manual de seis candidatos. Un grupo de personas forma una cadena humana frente a la sede de la junta central electoral en demanda del conteo manual. Monseñor Núñez Collado pide a los partidos propiciar un ambiente de respeto y tranquilidad en estos días finales del proceso electoral. Si las elecciones fueran hoy, Danilo Medina ganaría en primera vuelta con un 65% contra un 29% de Luis Abinader, según una encuesta de la firma Expedition Strategic. En una histórica visita, Barack Obama viaja a Hiroshima, ciudad japonesa, donde Estados Unidos lanzó una bomba nuclear en 1945. En deportes, no se pierden que dio positivo a Alberto Monde, sí, porque su suspensión fue reducida de 80 partidos a 50. Así iniciamos la emisión estelar de Noticias 23. Avanzando con el mes de las madres, llega la hora de las noticias. Bienvenidas, bienvenidos. Soy Néstor Esteves, cuento con su compañía. Estas son las noticias. La junta central electoral habilitó un centro de divulgación de resultados en el Hotel Dominican Fiesta, desde donde a partir de este miércoles o jueves, el presidente del organismo, Roberto Rosario, comenzará a despachar asuntos relacionados con la organización y montaje de las elecciones del domingo. Manuel Cordero amplía esta información. El presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, supervisó la tarde de este martes la instalación del centro, donde dijo que fue instalado fuera del edificio de la Junta porque se requiere de un lugar que albergue a unas 800 personas, entre observadores internacionales, prensa internacional y nacional acreditada y los delegados de los diferentes partidos. Rosario explicó cómo serán transmitidos los resultados electorales. Vamos a tener una gran pantalla, todo lo negro es la pantalla, y esa pantalla va a ir reflejando las diversas informaciones que la Junta va a ir presentando. Adicionalmente, de este lado, a mano derecha, ustedes están viendo una serie de pantallas que están colocadas en la pared. Cada una de esas pantallas va a representar una provincia y va a ir reflejando la información de cada provincia, paralelamente a la información que va a ir reflejando esta pantalla sobre el tema nacional y también, por qué no, a veces provincial. Sobre el conteo de los votos, Roberto Rosario adelantó que tiene empautado un spot con el presentador de televisión, Jochi Santos. Se va a proceder a sacar de la urna, ya en el nivel municipal, se sacarán todos los votos. Primero se van a numerar, a cada candidato le van a poner los votos que el colegio identificó que marcaron por él, y así sucesivamente. Reunidos los lotes por candidato, entonces se va a introducir al escáner. El presidente de la Junta, además, fue categórico en que no se dejará distraer en sus responsabilidades fundamentales y que los reclamos que han hecho los diferentes sectores para él son normales, porque también ocurrieron en las elecciones del 2008, 2010 y 2012. Ustedes van a estar aquí sirviendo información a todo el país. Manuel Cordero, Noticias 23. Continuamos con el tema, porque el Pleno de la Junta va a fijar este miércoles la fecha en la que conocerá la propuesta de seis candidatos de oposición para que se realice el conteo manual de votos en los renglones congresual y municipal. Entonces ya ahora con calma, cuando esté en mi despacho, vamos a revisar qué se solicitó y evaluaremos entonces en qué momento se convoca. Pero van a conocer el Pleno. ¿Se va a reunir el Pleno antes de la selección? O claro, antes del 15, claro que sí. Porque hay muchos más mantenidos, que usted se ha mantenido firme en esta decisión de que ya el conteo no va en las tres goletas. ¿Mantiene esa posición? Yo no he tomado una decisión personal. Todas las decisiones que se han tomado recientemente las ha tomado el Pleno. O las ha tomado a unánime o las ha tomado por lo menos con cuatro votos. No hay una sola decisión personal adoptada en este proceso. Presidente, hoy siguen las manifestaciones, hay cadenas humanas frente a la sede en todas las cuentas electorales. ¿Platean ustedes suspender las labores? No. ¿Qué le parece a cuatro días de las elecciones estas protestas? Yo pienso que todos los ciudadanos tienen derecho a ejercer esa facultad que le da la Constitución de poder protestar. Lo único que sugiero, lo único que les suplico es que lo hagan de manera civilizada. Que no se obstruya el tránsito, que no se obstruya la posibilidad de que la gente pueda accesar, entrar y salir a la institución. No pueden constituirse de tal manera que la gente no pueda entrar. Si lo hacen de manera civilizada, yo no veo por qué haya ningún problema. Roberto Rosario había advertido que no hay tiempo para ejecutar nuevas disposiciones que tengan que ver con el conteo de los votos. Bueno, señores, y una veintena de personas del denominado colectivo Poder Ciudadano realizó la tarde de este martes una cadena humana frente a la sede de la Junta Central Electoral. Contrario a la manifestación de la semana pasada, en esta ocasión agentes policiales y militares se mantuvieron vigilantes. Rechazamos los niveles de intolerancia del presidente de la Junta Central Electoral en aceptar una solicitud que se le han expresado diferentes partidos políticos y la ciudadanía. Ya estamos más cerca de las elecciones. Entonces son medidas preventivas. Más temprano, militares se reunieron con el jefe de la Policía Militar Electoral para definir la estrategia de seguridad con miras a resguardar el orden durante los comicios del domingo. Vejemos la Junta. Hablemos ahora de los partidos. El coordinador operativo del PLD, Rubén Jiménez Vichara, acusó al PRM de provocar intranquilidad y caos a solo días de las elecciones. En otro orden, explicó la manera como el PLD va a cerrar su campaña. Tenemos el reporte con Marisol Mendoza. Rubén Vichara cuestionó los llamados del PRM a que la Junta Central Electoral realice un conteo manual de votos a todos los niveles y el anuncio de que serán realizadas cadenas humanas con este propósito. No creo que haya necesidad de inquietar. Queremos que haya tranquilidad, que haya paz, que haya armonía y que haya un proceso a la altura que la sociedad demanda en estos momentos. Que todos seamos copartícipes de unas elecciones que puedan ser ejemplares y que cooperemos para que ese mente de respeto se mantenga. El coordinador operativo dijo que el PRM no quiere que le cuenten los votos y en cambio el PLD acogerá sin discusión el método que decida la Junta. Por otra parte, Vichara anunció las actividades que ha programado el PLD para su cierre de campaña. Este miércoles Danilo Medina cerrará en San Juan de la Maguana y el jueves en el Distrito Nacional, uniendo los tres frentes de campaña Margarita Cedeño, Leónel Fernández y Medina. Estarán presentes los compañeros Leónel Fernández, Margarita, acompañándonos allá. Las fuerzas aliadas también harán acto de presencia ahí y estaremos recorriendo la circunstancia número uno, la dos y las tres del Distrito Nacional. Por lo menos en lo que es la calle central, básicamente Obando y la avenida Duarte. Estaremos iniciando la Obando con Ortega y Gasset hasta llegar a la Duarte y terminando en el malecón. Y cerrará también con una cadena de radio y televisión los días jueves y viernes. Marisol Mendoza, Noticias 23. Y Monseñor Agripino Núñez Collado llamó a los partidos a propiciar respeto y tranquilidad en las elecciones de este 15 de mayo. Durante una misa por el 18 aniversario de la muerte de José Francisco Peña Gómez, dijo confiar en que la lucha electoral no afectará a este proceso que culmina el domingo. Hoy en día, con todo este alboroto que hay alrededor de la Junta Central Electoral, que por encima de todo prive, que prive el bien, el interés por el bien del país. Y que por encima de todo haya respeto a los resultados electorales. Que a nadie se le ocurra, se le ocurra bajo ningún pretexto llevar intranquilidad a la sociedad dominicana y mucho menos quebrantar la paz sociopolítica de la República Dominicana. Que las elecciones es una responsabilidad de todos los candidatos y de sus seguidores. Que las elecciones, bueno, ya decía Bolívar que se convertían en batalla en América Latina. Se convertían en batalla. Pero no, a pesar de la batalla, a pesar de lo que ocurra durante la campaña, los resultados siempre deben ser sagrados. No importa quién sea el ganador, los demás tienen que respetar los resultados de las urnas. Este país tiene vocación de paz. Y por eso, el día de las elecciones aquí no va a pasar nada. Porque la gente va a acudir a votar como lo ha hecho siempre. Respeto a lo que ocurra, al resultado de las urnas. Generalmente, después de las elecciones, es que suelen venir los ruidos. Noñez Collado dijo que la población dominicana tiene vocación de paz y que por ello, él confía en que las elecciones serán un ejemplo de democracia. Hablemos un poco de economía. El Producto Interno Bruto de la República Dominicana creció un 6.1% en el trimestre de enero-marzo de 2016, periodo caracterizado por estabilidad macroeconómica. Así lo informó el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, en una reunión con la directiva de la Unión Nacional de Empresarios, a la que presentó los principales resultados de la economía dominicana en ese periodo. Indicó que ese favorable desempeño refleja que el país continúa creciendo por encima de su potencial, manteniendo su liderazgo en América Latina y el Caribe. Vamos a compartir con ustedes los resultados de la más reciente encuesta de preferencia electoral. Continúa con Noticias 23, emisión Estelar. Telefuturo va contigo. Ahora puedes sintonizarnos en tiempo real en telefuturo.com.do desde cualquier equipo conectado a Internet. Síguenos en Telefuturo 23 en Facebook y arroba Telefuturo 23 en Twitter. Conéctate con Telefuturo. Gracias por continuar con nosotros. Mis amigos, la ventaja del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, sigue ampliándose sobre su principal contendor del PRM, Luis Abinader. Esto de acuerdo con los resultados de una nueva encuesta ofrecidos este martes por Peter Brodnitz de la firma norteamericana Expedición Strategic. Tenemos más con Ariel García. De acuerdo con los resultados de una nueva encuesta presentada este martes por Peter Brodnitz de la firma encuestadora norteamericana Expedition Strategic, si las elecciones fueran hoy, Danilo Medina obtendría un 65% sobre Luis Abinader con un 28%. La campaña favorece mucho al presidente Medina y es muy similar a como fue hace un mes anterior. Cuando vemos la diferente paleta de candidatos, solamente dos candidatos son favorecidos con esta actividad. De un 65% con solamente un 28% la persona dice que van a votar por Abinader. En cuanto al porcentaje de valoración de Danilo Medina, un 77% lo aprecia positivamente, mientras un 83% considera está haciendo una buena labor de gobierno. Asimismo, Brodnitz explicó que la encuesta muestra que tres de cada cuatro dominicanos consultados opina que el PLD ganará las elecciones. El 34% dice que el PLD ganará las elecciones. Esto no ha cambiado. La última vez que se realizó la encuesta, un 76% dijo que el PLD ganaría la campaña. El estudio científico se realizó entre el 30 de abril y el 2 de mayo a una muestra de 1.038 personas aptas para votar. El margen de error de dicha encuesta es de 3,04%. Ariel García Hellinger, Noticias 23. Concentremos ahora nuestra atención en el movimiento de integración nacional que apoya al candidato del Partido Revolucionario Moderno. Este movimiento denunció que desde el gobierno se busca montar un fraude descomunal. Tomás Otañez llamó a los dominicanos a acudir masivamente a las urnas para evitar la permanencia en el poder del PLD a los fines de evitar cualquier maniobra desde el gobierno. La Junta Central Electoral ha venido, no sabemos si en contubernio, no lo podemos confirmar, entre la Junta Central Electoral y el PLD específicamente, hay unos amoríos. Eso ya para nadie es un secreto aquí en este país. Y tenemos que hablar claro en este momento. Aquí estamos a ley de 4 a 10 para las elecciones. El movimiento de integración nacional dijo que se hace necesario comenzar un proceso pacífico de protestas y resistencia para evitar que el PLD gane las elecciones. Mientras el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, exhortó a los candidatos que participan en este proceso electoral que dejen a la Junta hacer su trabajo y velar por sus intereses sin poner en juego la paz y la tranquilidad en estos comicios. Entrevistado en la Catedral, donde fue oficiada una misa por el 18 aniversario de la muerte de Peña Gómez, el presidente del PRD dijo que el conteo electrónico de los votos da mayor transparencia al proceso. Tenemos que dejar que la Junta haga su trabajo, que todos los observadores posibles que puedan participar participen, porque es un evento democrático, abierto, y por lo tanto nosotros confiamos en el trabajo de la Junta Central Electoral y confiamos en el comportamiento también. ¿Qué ha aconsejado a estos partidos? El control electrónico y la tecnología que ha implementado la Junta significa transparencia. Que quita la contaminación manual, que ha vencido la tradición en la República Dominicana de alterar situaciones en los conteos. Acuérdense de la famosa frase de que ata mata votos, de aquí ata no mata votos. ¿Qué ha aconsejado en el libro que hagan a esos candidatos? Que asuman un proceso firme en su participación, que defiendan sus intereses, pero que dejemos la Junta trabajar y que todas las observaciones y los observadores que sean necesarios que participen, que participen en el proceso. Vargas Maldonado dijo además que confía en que los candidatos reconozcan los resultados electorales. Mis amigos, y el Ministerio de Educación suspendió las clases en las escuelas públicas y colegios privados desde el mediodía del viernes 13 hasta el martes 17 de mayo. La medida se apoya en que muchos de esos planteles serán utilizados como centros de votación el domingo. En los centros de jornada escolar extendida, las clases concluirán con el almuerzo del viernes próximo y los de tandas separadas solo impartirán clases por la mañana. Vamos a finalizar este bloque en Nueva York, donde un propietario de más de 140 edificios de renta controlada de Manhattan enfrenta hasta 25 años de cárcel tras haber sido acusado de intimidar y acosar a cientos de inquilinos, incluidos varios dominicanos, para sacarlos ilegalmente de sus viviendas. El fiscal general, Eric Schneiderman, anunció que Stephen Cromant se entregó a la justicia y fue acusado por un gran jurado de 20 cargos, incluyendo 7 de hurto mayor y falsificación de registros comerciales en primer grado, uno de esquema para defraudar, cuatro de ofrecer un instrumento falso para archivar en el primer grado y otro de fraude fiscal criminal en cuarto grado. El agente de hipotecas de Cromant, Barry Schwarz, también enfrenta 15 cargos por los mismos delitos. Estamos dando seguimiento a la situación política en Brasil. De eso y más hablaremos luego de la pausa. A horas de una decisión del Senado sobre un juicio político en su contra, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, recordó que el último día de su mandato es el 31 de diciembre de 2018 y aseguró que luchará contra el proceso de destitución con todos los medios disponibles. Más temprano, el gobierno brasileño pidió este martes a la Corte Suprema anular el procedimiento contra Rousseff, en un desesperado intento por impedir que la presidenta sea alejada del poder. Con una inflación de casi 40% anual, los argentinos se solidarizaron con los sin techo, dejándoles comida en heladeras sociales, una idea que busca evitar el desperdicio de alimentos y ayudar a los más necesitados. Cubanos que partieron este martes de Panamá a México advirtieron que sus compatriotas insistirán en hacer la ruta migratoria por tierra a Estados Unidos, pese a los cierres de fronteras adoptados por varios países centroamericanos. Autoridades mexicanas anunciaron este martes una serie de medidas ecológicas ante un aumento de casos de asma y otitis en la zona metropolitana de Ciudad de México por los altos niveles de contaminación. En una visita histórica, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, viajará a Hiroshima, al oeste de Japón, ciudad donde se lanzó uno de los ataques nucleares ordenado por otro presidente de Estados Unidos, Harry Eastviewman, que en 1945 impulsó el fin de la Segunda Guerra Mundial y que hace 70 años fue presidente. Para las internacionales de Noticias 23, Manuel Cordero. Para hablar de deportes, recibimos a Natacha. ¿Cómo es eso de sustancias prohibidas? De momento, un té va a hacer daño también. Bueno, bueno, lo que le pasó a Adalberto Mondesí no tiene nombre, pero atención a los amigos de Noticias 23, principalmente a los jovencitos que están buscando firma para que no le pase esa barrabasada del pobre Adalberto Mondesí. ¿Le escucha el nombre de Mondesí? Sí, es hijo de Raúl Mondesí, el síndico de San Cristóbal y también una figura muy importante en el béisbol en un tiempo. Pues, ¿qué resulta? Él compró un medicamento en una farmacia en la República Dominicana para quitarse un simple catarro que se llama Subrax-X, que contiene un esteroide que es clemoterol, una sustancia muy mínima contenía. Él declaró tanto a las grandes ligas como al sindicato que no se percató y no leyó lo que era la etiqueta de este medicamento y dio positivo en el mismo. Por la baja cantidad de esteroide en su organismo, además de que se comprobó que sí, que ese medicamento se vende fácil en la República Dominicana, le redujeron la suspensión de 80 partidos, que es lo reglamentario por primera vez, a 50. Por esto, ese jovencito se salvó de una suspensión y un castigo mucho más amplio. Recuerden que ha sido el único jugador que ha debutado en una serie mundial y lo hizo el año pasado con los Reales de Kansas City. Vámonos con Estefan Strambul, del equipo de los nacionales de Washington, que fue presentado este martes. Firmó un contrato de 7 años por 175 millones de dólares. Ahora cualquier muerto le dan por encima de 100 millones. Escuchen bien, este hombre tiene récord apenas de 59 victorias, 37 derrotas. Fue firmado en el 2009 por el conjunto de los nacionales de Washington en el pit número uno del draft. Ustedes se imaginan que Pedro Martínez estuviera vigente, tuvieran que darle 300 millones de dólares. Este caballero se perdió la temporada del 2010, parte de la 2011. No lanzó en playoff en el 2012 porque fue operado de la Tom y John apenas. Ha tenido 2014 y 2015 y lo que va el 2016, ya ustedes saben el dinero que le han dado. Vámonos con un dominicano que hizo récord, Bartolo Colomcy, por ese cuadrangular que ustedes están viendo en pantalla. Pues la postalita por la firma de Top Noob, que es una de las más famosas, se vendió en menos de 24 horas, aproximadamente 9 mil ejemplares, a 10 dólares cada uno, y rompió la marca del señor Jack Arrieta cuando lanzó el no-hitter. Y vámonos con el jugador más valioso de la NBA, y es de Golden State, de suponerse el señor Stephen Curry, que ganó de manera unánime y segundo año consecutivo, ya que estuvo promediando 30 puntos por partido, 5.4 rebotes, 6.7 asistencia, en 34 minutos de juego, en 72 partidos. Estableció una marca conjuntamente con su equipo de 73 victorias, 9 derrotas, quebrándola que poseía el conjunto de los toros de Chicago y la leyenda viviente, el señor Michael Jeffrey Jordan, tu mejor jugador. Oh, perdón. Atrévete a decir lo contrario. Una estrella de siempre, esa no se apaga nunca. Nunca. Te sigo, compañera. Igual, compañera. Aprovecha la lluvia que viene por ahí, me dicen. Por la casa. Bye, bye. No se nos vayan ustedes, no solo se habla de elecciones, de encuestas, numeritos, candidatos, no, el mundo del espectáculo sigue en la suya. Les hablaremos. Pues les cuento, a pesar de las elecciones y de la situación económica, diversos espectáculos se mantienen en cartelera para los días finales de este mes. Vamos a ver un recuento. En el mismo banco sentado. Mayo no solo es elecciones, este mes que festeja a las madres lo hará por todo lo alto. Al país llegan grandes artistas de la música. Este 21 de mayo, Alejandro Sanz regresa a Santo Domingo en el marco de su exitosa gira Sírope, que ha sido reconocida en diversas premiaciones. Con un montaje que prepara el empresario artístico Simon Díaz, Sanz llenará de sensaciones el Palacio de los Deportes de esta capital. Nunca para ti, yo te quiero ir, quiero formar parte de tu locura, pondremos nuestras almas de partitura. El sábado 28 de mayo, el anfiteatro Nourine Sanjay recibe al español Pablo Alborán, quien ha coronado su carrera con un premio Goya 2016 a la mejor canción. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de color en mi mañana solo tú, navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú. Mientras el domingo 29, Ángela Carrasco, la artista dominicana más internacional y exitosa de la historia de la balada, llega al legendario teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Si tú eres mi hombre Karen en Cuevas Noticias, B3. Qué bueno que están esas opciones porque en definitiva el mundo no se acaba el domingo, esto sigue, esto tiene que seguir. Vamos a finalizar esta emisión noticiosa además de agradeciéndoles, compartiendo esta de un hombre que fue médico, filósofo, teólogo, músico, nació alemán, pero se nacionalizó francés. Estuvo como médico voluntario en África, ganó el premio Nobel de la Paz incluso en 1952. Albert Schweitzer, oiga qué planteamiento más contundente, la edad arruga la piel, pero renunciar al entusiasmo arruga el alma. Cuídate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!